Como yo, yo, mami, me dejaste el desayuno y yo, Romé ¿Qué te cuesta llegar hasta la jarra? No, y yo lo estoy preparando porque él con él sí, sí haría ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión tenemos aquí a Mari Pili Que dice por qué ya no le cocinará a Romé Que porque literal es de que pareciera su hijo Jojo De que le pregunta si ya está la comida Y es que comenta que lo quiere preparar para cuando salga con Ariadna Vaya, no tengan conflictos Porque justo acaba de decir Mari Pili que Ariadna se va a desesperar mucho Si Romé no sabe cocinar y se la pasa pidiéndole de comer Ariadna Entonces por esa razón es que ya no le cocinará a Romé Supuestamente porque lo mismo dijo hace una semana me parece Dijo lo mismo que no, que ya no le iba a cocinar a este Que ya no le iba a cocinar a Romé Que ya no era sirvienta de nadie Lo dijo hace como una semana Y como a los 5 minutos Pum, resulta Que ya le estaba preguntando que qué quería de comer Este, que le iba a dejar la ensalada lista Entonces ahorita es lo que dice Pero yo siento que más tarde le va a ganar El instinto de madre Y le va a terminar haciéndole de comer de nuevo Y es ahí cuando comenta Mari Pili Que sabe que van a chocar por eso Ariadna y Romé Porque Ariadna le desespera Que por ejemplo no sepan cocinar Y bueno, qué opinas al respecto De Romé Y que le cocina Mari Pili en todo momento Y comenta ahí Mari Pili Que este, siempre que se levanta Romé Que le pregunta si hizo café Que literal es como Jojo parte 2 De que depende O más bien siempre en las mañanas le pide café A Mari Pili O bueno, le pregunta si hizo café Y bueno, eso es lo que comentan Que duerme con cojones Que nada más quiere levantarse Y que ya esté la comida lista Y que bueno Con tal de no cocinar Se comía hasta la comida salada de Mari Pili Honestamente no recuerdo No, creo que sí Romé no sabe cocinar Porque me acuerdo que cuando hacían los desayunos Que un tiempo se los dividieron Romé siempre era como decía No hay problema Yo les ayudo Yo les ayudo Porque para cocinar Creo que no sabe al 100% Creo que sabe cosas muy básicas Pero bueno, ahí está la razón de por qué Mari Pili ya no le va a cocinar Y es porque quiere prepararlo para que tenga un romance bueno con Ariadna cuando salgan Supuestamente Supuestamente Pero bueno, déjame saber en los comentarios Que opinas al respecto De toda esta situación De Romé de Mari Pili Y pues bueno Mañana va a ser el gran día Mañana tenemos el robo de la salvación Tenemos la salvación Tenemos el posicionamiento Tenemos la cena de nominados Y también tenemos este La vida en fotos de Mari Pili Entonces va a estar muy buena la gala del día de mañana Para que estén atentos al canal Y vaya Les tengamos todo El chismecito completo Déjenme saber qué opinan en los comentarios Y bueno Un momento más Yo me conecto